Llega este estadio para continuar con la fase de grupos y aunque el torneo está todavía dando sus primeros pasos ya hemos visto suficiente para saber que es un espectáculo juegue, quien juegue Este torneo es el escenario para que se luzcan algunas de las mejores estrellas de este deporte Hasta ahora solo hemos vivido emoción y esperamos que siga así hasta el final El Kano vuelve a vestirse de blaugrana para la ocasión Así es como reciben a los jugadores en cada fecha Por si acaso acaban de unirse, esto ya ha comenzado Ha avanzado muy bien a defender Bueno, este jugador tiene dos cosas buenas Primera, capacidad de sacrificio y además voluntad para ayudar al equipo a defender Suele pasarse por alto este tipo de cualidades, pero son importantísimas ¡Menuda birria de pase! La equipiz, vuelca el juego a la banda derecha La intenta deslizar a través de la defensa Pero qué bien la defensa Y la juegan hacia atrás No, la pierde a manos de Brown Barcelona parece estar afanándose en abrir el juego Sí, desde aquí se ve muy a las claras ¿Qué es lo que buscan? Yo diría que el rival se ha mantenido muy fiel a su dibujo táctico Así que están intentando descolocar a algunos de sus jugadores para poder quedar espacios Sin duda, hoy se están imponiendo los defensas y las guiñas nubes Sin duda, hoy se están imponiendo los defensas y las guiñas nubes ¡Messi! Jordi Alba ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! Sergio Busquets Trata de colarla entre la defensa ¡Prueba el pase al hueco con toda la intención! Pelotazo en largo hacia adelante ¡Dentro, lazo de! ¡Viva contra la excepción Busquets! ¡Intenta superar la defensa por bajo! Muson ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Perfecta esa entrada! Se lanza con todo y la corta bien La intenta deslizar a través de la defensa Lustig Realiza una incursión por la izquierda El portero la manda lejos El Barcelona la respira y vuelve a la carga ¡Messi! ¡Messi! ¡Mel árbitro pita! ¡Y se ya la falta! ¡Messi! 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 La juega en el corto Busca una fisura en la línea defensiva ¡Llega la pasión! Ha conseguido llegar a la defensa, menos mal Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Pase a la banda izquierda ¡Messi! Prueba el pase al hueco con toda la intención ¡Messi! 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 Sergio Busquets Otro pase! ¡Messi! 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 Hemos visto un partido que ha ido evolucionando con algunas oportunidades, pero todavía sin que ninguna jugada culmine el gol. Bueno, han jugado un mal partido, en especial los puntas. Un equipo demasiado defensivo, lo que nos han tirado el juego y que ni siquiera ha tirado entre los palos. Bueno, empate a cero y todo por decidir. Ya estamos en la segunda mitad. Debería dar la gracia por evitar el descanso al árbitro, porque si llega a alargarse un poquito más la primera parte, yo creo que se lleva un gol o dos seguro. Vamos a ver cómo sale en la segunda parte. Piquen. Piquen. Parece que sale de esa. Esto huile a contraataque. Menudo disparo. No desperdicia la oportunidad. Por fin consigue marcar. Bueno, fallar esa ocasión, a esa distancia y en esa situación, habría sido poco menos que un crimen. Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último paso. Y se viene el cambio cuando la pelota no está en juego. Luis Suárez sale al campo para revolucionar el partido, sin duda, ¿eh? Es una bendición contar con jugadores incisivos como él. Y se abre la lata. Bueno, ya van 1-0. Y en mi opinión, te digo una cosa, ¿eh? Algunos jugadores todavía no han salido ni del vestuario. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Y llega a tiempo para despejar. Messi. Tiene un disparo caro. Decide jugar por la izquierda. El Barcelona está dejando a sus puntas arriba, sin duda. Presto para el Pocaholt. ¡Alta ley! Bratipic. Pero qué despropósito. La pone dentro del área. Luis Suárez. Botan por retrasar esa pelota. Tus impresiones hasta ahora, Julio. Veremos si se vuelcan al ataque para matar el partido. O si se echan atrás para aguantar el resultado. Lustig. Va a recuperar. Sergi Roberto. Lo ha hecho también. Bueno, así, asediando al área rival, es la única solución que se me ocurre. Te doy toda la razón, Carlos. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Se lanza al ataque. James Borges. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Mira el árbitro. Dice que es saque de portería. Vaya, parece que vamos a verlo salir del campo a la pata coja. Menuda cara larga que se le ha puesto al entrenador, eh. Nunca viene bien perder a un jugador. Bueno, parece que está bien. Por lo menos por ahora. Ahí tenemos la sustitución. Bueno, entra al campo uno de esos jugadores ofensivos y rápidos con la pelota. Yo creo que le va a venir muy bien al equipo, eh. ¡Vamos! 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 ¡Lusty! ¡Delty! Trío utilizada con cambio, todavía le quedan dos ¡Lusty! ¡Consigue salir! ¡Lo envió al segundo palo! ¡Jordi Alba! ¡La bombea fuera de peligro! Ahora hay una cosa clara, la defensa está mucho mejor organizada ya Rakitic la manda arriba ¡Balón en largo! ¡Balón en largo! ¡Balón largo del portero! ¡James Borges! ¡La controla Felipe Coutinho! ¡Qué buen control! ¡Sigue buscando otro gol que sentencie el partido! La pierna le está molestando y tendrá problemas para continuar si sigue así Sí, y parece que lleva así un tiempo ya, ¿no? ¡Pues no va a jugar más! Este es su último cambio Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más Se hubiera tenido que terminar el partido sentado en el ceste Le quedaba ya muy poquita gasolina, así que cambio lógico ¡James Borges! ¡James Borges! ¡La recibe! ¡Una entrada dura! ¡Pero no hubo falta! ¡Vaya! ¡La manda bien lejos para alejar el peligro! ¡Buena entrada con determinación! Se están quedando sin tiempo, ya tienen que mover mejor la pelota, mover mejor la pelota ¡Se libra del rival! ¡Busca el remate! ¡Interviene! ¡Para! ¡Cómo lo ha bloqueado, en serio, eh! Ha sido tremendo Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya ¡Salta con potencia! ¡El remate sale desviado! Ahí sale el jugador El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, eh Parecía que le costaba mantener el ritmo Necesita el equipo de las piernas descansadas ¡Busca el remate! 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 ¡Otro ejemplo! ¡El lápid propita final! ¡El encuentro a terminar!